Normalmente lo tienen que dejar volando. ¿Qué queréis que les haya pasado? ¿Por qué ha pasado a alguien? No. ¿Algo les ha pasado a los pajas? ¿Alguien lo ha dicho? Ahí está. Exactamente, lo ha dicho ella. Estas pajas ahora están heridas, entonces nosotros, que es una especie de que son amenazadas, que están protegidas. Mira, mira qué bonito, mira. Cuando nos avisa, cuando nos avisa, ahora venlo, mira. Antonio, ¿qué está preparando? Este es un ratonero. Estos pájaros estaban heridos, han sido curados en un sitio que se llama Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Crea que tenemos nosotros, lo avisan a nosotros, los recogemos cuando están heridos, van allí y los curan los veterinarios. En este caso incluso lo han entrenado porque tenían problemas de ala rota, lo han curado. Han tenido unos cuidados y una recuperación y una vez que están y pueden volver al campo, pues lo tienen. Mira. Entonces, cuidado, cuidado. No nos detengan mucho, no nos detengan mucho. No, 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 no. Ya se ha ido. Venga, venga, ya se va. Bien. Y ahora el ratonero, mirarte el ratonero. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Sí, 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 vamos. Ahí va. Venga, gracias ahí.